No quiero que te vayas, no quiero que me dejes La primera vez lo has hecho muchas veces Y yo aquí estoy recordando los besos que nos dimos Cuando éramos felices y que nos comprendimos Yo a ti te quiero mucho, te lo digo mil veces Y cuando se ha subido un poco me enloqueces Por eso mi amorcito, yo quiero ser contigo Para darnos muchos besos y sin ningún testigo Por eso quiero que vuelvas para seguirnos amando Y estoy con esos sabentos y así que estoy Esperando Me has hecho mucha plata y yo lo he comprendido Me faltan tus caricias y yo siento frío y huelido Por eso mi amorcito, te lo digo mil veces Y quiero ser contigo, cuando a mí me pierdes ni sed Espero que muy pronto tú vuelvas a mi lado Cuando te estás conmigo me siento un desdichado Yo quiero que regreses y que no sepa de qué Yo quiero estar contigo y sin ningún pendiente Por eso quiero que vuelvas para seguirnos amando Y estoy con esos sabentos y así que estoy Y estoy esperando Y estoy esperando Y estoy esperando Y por eso quiero que vuelvas para seguirnos amando Y estoy con esos brazos abiertos y así te estoy esperando Y por eso quiero que vuelvas para seguirnos amando Y estoy con esos sabentos y así que estoy Esperando Y estoy con esos brazos ¡Suscríbete al canal!